¿Qué es el abogado de los abogados? Sin embargo, vuelvo y repito, los argumentos están claros, esperamos que el señor Procurador en su real saber y entender revise a fondo cada una de nuestras pruebas, estudie y analice cada una de nuestras intervenciones en los alegatos de conclusión y el día 7 de diciembre tome una decisión que ojalá sea la que todos estamos esperando, que es un fallo absolutorio no solamente de Carlos Portela sino de los demás 15 compañeros que estamos en este proceso. En su momento se habló que allí había más culpabilidad o más responsabilidad en una parte, no en todos los concejales, principalmente la mesa directiva. No, el cargo es para absolutamente todos el mismo cargo, o sea nos están imputando una situación similar a todos, aquí no va a haber distinción dentro del cargo para un concejal o para otro, mayor responsabilidad de uno para otro. Lo que pasa es que obviamente la mesa directiva es la que firma la resolución, el presidente y los vicepresidentes son los que asumen como representación legal del consejo firmar todos los actos administrativos, pero según lo que yo he visto durante todo el proceso en la Procuraduría, el trato que se les está dando a ellos es exactamente el mismo que el que se nos está dando a nosotros. Incluso quiero decirle, uno de los concejales que fue miembro de la mesa directiva en ese momento no hace parte de la investigación como es el doctor Luis Alberto Lozano. Entonces, vuelvo y repito, el trato en mi entender es el mismo para todos. Se ha hablado que aquí no habría una inhabilidad, habría más una suspensión que más que una sanción más fuerte, ¿eso se podría dar en ese caso, digamos un caso oscuro para usted? La sanción va de un mes a 12 o hasta 12 meses, realmente la culpa que se nos indiga no es para una destitución, no. La máxima pena que se nos puede dar en este caso es una suspensión de 12 meses para ejercer nuestro cargo. Si se diera el caso de la suspensión, ¿no habría un reemplazo dentro de la continuidad de los partidos, de los que quedaron de segundas o detrás de ustedes? ¿Qué puede pasar allí? ¿Cuál sería este panorama? A ver Miguel, en el evento que el procurador manifieste que sí tuvimos algún tipo de responsabilidad, tendríamos nosotros que retirarnos del cargo mientras pasa esa suspensión y muy seguramente entrarían 16 nuevos concejales al cabildo durante el periodo que nosotros estemos suspendidos y obviamente en el periodo de sesiones ordinarias. ¿La suspensión permite ese reemplazo o se mantendrían con los que quedan allí? No, el consejo no puede quedar acéfalo, el consejo no puede quedar sin sus concejales, entonces en ese orden de ideas lo más seguro es que entrarían los 16 concejales que están después de nosotros en el orden de la lista de cada partido. ¡Gracias! ¡Gracias!